Frijolito, fijolita, sí, frijolita güerita y frijolito negrito. Hola Mati, hola Benji. Amigos, para que Benji esté ahí, casándome, es que se me hace que se está haciendo, pero tengo el problema de que está lloviendo bastante. Y, ¿cómo dijo? Ay, está lloviendo bastante y no sé, pero yo creo que nos va a tocar. Ay, hola linda, ¿también tú quieres salir ya? Sí, ya se va, ¿verdad, papi? Ya se te hizo bien tarde. Fíjate que me he estado haciendo menso aquí. Para esperar a que deje llover para sacarlos, pues no todos van a salir. Tilly no va a salir, Bella no va a salir, los frijolitos no van a salir, pero Mati tal vez si quiera salir, el Benji, Charlie tal vez si quiera salir, aunque se mojen un poquito y la linda también van a salir. Y bueno, pues ni modo, no queda de otra más que cumplir con la manada, ¿verdad, Mati? De ver, de anoche me aventé una vomitada, dile, me aventé una vomitadilla, hace mucho que no me pasaba. Pero una chiquita, dile, no fue mucho, no fue mucho, solo poquito. Ay, qué cosa tan linda. Sí, me encanta la cola de Mati, como dijo un suscriptor, dando vueltas 360 grados así. En turbo, ¿verdad, Mati? Es la colita turbo de Mati, 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 la colita turbo. Mati, siempre que he tenido una colita en turbo, o sea, es una colita normal, esta es una colita en turbo. Porque yo tengo turbo, siempre he tenido una colita en turbo. Siempre ha sido ella muy expresiva con su felicidad, incluso desde las perritas que sonríen. Si tú le das un besito o algo, le haces así con la sonrisa, así como que, ¿verdad, Mati? Cuando eres feliz, ¿cómo le haces? Entonces, sonrío, también los perritos dicen que no sonríen, claro que sonríen los perritos. Y como dije ayer en un video, los perritos sí hablan, amigos. Ahí estuvo, ahí hay varios comentarios de cuando dije que los perritos, pues, realmente sí hablan, pero ellos a su manera, con su lenguaje corporal y todo, no tienen palabras, pero tienen una colita, tienen unas orejitas, tienen una boquita con la cual expresarse, ¿verdad, Mati? ¿Verdad, Mati? ¿Tú cómo te expresas? También con las patitas me expreso, a veces digo adiós, también. Hola, Tomi. ¿Por qué no voy a venir, Tomi? Yo estaba en mi cueva, en mi cueva de gatitos. ¿Qué fue, bella? ¿Qué fue? ¿Qué bonita eres, mi conejita? Qué bonitos son, mi gatito. Ándale, un besito, gatito. Qué bonita. ¿Quieres ir a hacer pipí? Córrele, ir a hacer pipí. Se me hace que dejó de llover, así que me voy con la manada, corriendo a pasear. Y ahorita les cuento más aventurillas de la Tomi. La gatita Tomi y sus amigos. Adiós.